Después de que el secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, anunciara que exigirá la devolución de recursos a la Comisión Federal de Electricidad por concepto de derecho de alumbrado público, el presidente municipal de Zacatecas, Ulises Mejía Aro, dijo que se unirá al esfuerzo. Que sea lo justo, si el derecho de alumbrado público es más alto que lo que pagamos nosotros por este servicio de alumbrado público a la Comisión Federal de Electricidad, pues tendremos que hacer cuentas, pero también si estamos pagando prácticamente este servicio de alumbrado público y ya se ha obtenido ahorros mediante la sustitución de estas luminarias. El día de ayer, por ejemplo, estuvimos en la calzada de los deportes, se sustituyeron 50 luminarias de vapor de sodio a luminarias con la tecnología LED, eso por un lado amplía el rango de iluminación, pero también baja el consumo de energía eléctrica y no solamente la calle, también ya está Obrero Mundial, Calzado de los Deportes, el día de ayer, Bulevares, hemos estado en la avenida García Salinas, en la universidad, en otras avenidas y calles importantes y colonias. Que hemos estado participando y eso tiene que forzosamente representar un ahorro. Si nos ha representado, si nos hemos ahorrado, hemos hecho los censos, pero nos sumamos también este tipo de colaboración, este tipo de esfuerzos y habrá que esperar. Si realmente hemos pagado más de lo que se debe o debería, pues tendremos que tener obviamente ese excedente retribuido a las arcas del municipio o bien plantear algún convenio de cómo podemos recuperar lo que ya fue pagado. El alcalde capitalino dijo que durante su administración se ha logrado la sustitución y rehabilitación de alrededor de 4.000 lámparas. Bueno, nosotros hemos ya sustituido y rehabilitado más de 3.800 lámparas a la fecha. ¿Por qué lo pongo como rehabilitado? Porque también vamos y arreglamos la lámpara o le cambiamos el foco o arreglamos, reparamos el circuito. Esto es con la misma tecnología, el vapor de sodio. Y incluimos ya las lámparas con la tecnología LED que se han hecho por varios paquetes. El de hoy yo creo que hay más de 400 lámparas que han estado. Ya Cabildo autorizó la adquisición de otras 700 más. Y vamos a buscar mediante el programa de Fortasec que podamos incrementar la adquisición de estas lámparas porque brinda mayor seguridad. Una calle mejor iluminada tendrá que ser paulatinamente una calle más segura. Con imágenes de Marco Méndez para Canal 15, Janet Morales.